Bienvenidos a la conferencia, los nuevos escenarios de la radio en Hermosillo. A continuación presentamos una reseña del expositor. El licenciado Torres inició en el medio en la ciudad de Monterrey en 1987, como ejecutivo de ventas de MBS Radio y permaneció ahí por cinco años. Más tarde fue socio fundador de Punto Arena Consultores, implementando rating de medios y creando la primera competencia de INRA en el país durante aproximadamente cuatro años. En el 96 se hizo cargo como gerente de lanzamiento de estaciones para en aquel entonces llamado Grupo Sonoradio, en Los Mochis y Guaymas, en esta última ciudad y en aquel entonces, dio seguimiento a un concepto totalmente innovador, Superbanda, en estas plazas logrando liderazgo inmediato. Fungió como gerente y después como director comercial respectivamente para Megaradio en ciudades como Ciudad Juárez y Monterrey, promoviendo distintas y creativas estrategias de comercialización. En Chihuahua Capital se le encomendó una estación de AM en un desafortunado 18 lugar. Formó de cero el concepto La Picuda 1280, generando jingles, vestiduras, programación, promocionales y programas. Dicha estación logró en tres meses posicionarse en el noveno lugar, sorprendiendo a las mismísimas FM de la ciudad. En la región noreste, fue director comercial del Grupo Promorrey, haciéndose cargo de la comercialización de estaciones en Reynosa, Matamoros, Ciudad Miguel Alemán y Tampico. En esta etapa, dio un giro al concepto Radio Rey, remozando por completo una desgastada AM juvenil en una estación más ad hoc a los tiempos. De nuevo, crea todo un concepto para mujeres y hombres adultos, con programación de catálogo de ochentas, noventas y actual, logrando captar la atención del público contra más de ocho FM's. El expositor ha redactado y dirigido creativos guiones para spots de radio. Cuenta con experiencia en grabación de voz para spots de radio y televisión. Ha participado como parte del staff en la organización de los primeros eventos masivos de la radio. Maná, Cristian Castro, Desacados, Arjona, Gloria Trevi, Lorenzo de Monteclaro y muchos más. Estos eventos que iniciaron con cientos de asistentes y que ahora han crecido, tanto que se cuentan por miles en todas partes de la república. Más de 20 años de experiencia en el medio, lo hacen levantar la voz y opinar a favor primeramente del radioescucha y segundo de los clientes y agencias, inversores fuertes en este medio. Actualmente dirige C-Mejor, una empresa dedicada a dar asesoría y capacitación a las empresas. C-Mejor, actualmente capacita personal de cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, El Imparcial y Maquiladoras, en cursos especializados en servicio al cliente. Sin más preámbulo, comenzamos. Los nuevos escenarios de la radio en Hermosillo. ¡Bienvenidos! Buenas noches, bienvenidos, gracias. Buenas tardes. Quiero decirles, primero agradecerles a ustedes su asistencia y decirles que independientemente de la cantidad, lo que importa es la calidad, y quiero decirles también que la conferencia se está transmitiendo vía online y se está transmitiendo y algunos clientes en Monterrey, en Guadalajara, en algunas partes la están siguiendo. Esta conferencia o esta plática, primero que nada, fue basada en mi gusto por la radio, en el trabajo que, la experiencia que he tenido a través de los años en ella. Bien lo saben, los que hemos participado en esto es algo que nos atrae, es una magia, ¿verdad? Y nos gusta, de por vida no se acaba. Entonces, la preparamos con mucho gusto, con agrado. Con agrado, principalmente está enfocada a los que contratan medios, ¿por qué no a los que participan en la radio también? Y va a ser interesante para todas las personas que lo lleguen a ver, ya sea en su versión PDF o ya sea en el video. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a empezar con un poquito de historia. Adelante, Blanca. Un poco de historia. Desde su aparición en nuestro país, la radio ha tenido un lugar preponderante en la vida de todos los mexicanos. ¿Sí? Primero, se vivió el auge de la música nacional, después pasó a la coexistencia dramatizada, más adelante vivimos, ya nosotros ya nos tocó vivir el empeze, de la reproducción de música extranjera, más adelante nos tocó ver y sentir la mezcla de los nuevos géneros junto con los que ya existían, y después la radio de obra. ¿Ok? Vamos a empezar con el primer tema. En los inicios, en los orígenes de la radio comercial en México, en la década de los 20, todo empieza con músicos, artistas, creativos, declamadores, productores o los locutores del buen decir. Gente profesional, gente que le gustó la radio, que amó la radio y empezó a meterse en esto. Gente como Agustín Láraga, Gabilondo Soler, no se diga, ¿verdad? Cricri, que todavía lo escuchamos por ahí o los más jóvenes tendrán alguna referencia de él. Así empezó la radio entre los 20 y los 30. Más adelante, en las siguientes décadas, a partir de los 40, y una vez comprobada la sensibilidad melodramática, no solo en México, sino en todo el continente, a través del auge de la industria cinematográfica mexicana, la radio empezó a competir con el cine. ¿Con qué? Con las radionovelas. Empezaron a hacer intentos muy buenos. Yo creo que eran experimentos en su momento, pero después fueron ya cosas agradables, sobre todo para el mercado adulto. Radionovelas como Calimán, como Chucho el Roto, vinieron a darle un auge, no solamente en México, sino en todo el continente a la radio. Y vinieron a darle buenos años a la radio. En la parte ya que nos empezamos a vivir, sobre todo los más, un poquito más adultos, en los años 60, desde los 60 hasta principios de los 80, la radio mexicana fue entrada en una parte de mezcla entre la música en español y la música en inglés. Fíjense bien, es muy importante esta parte. La radio, los jugadores en el campo, los expertos en musicalización, guionización, representación, todos aquellos personajes que hacían radionovelas, se quedaron sin trabajo. Gente creativa, guionistas, escritores, se quedaron ahora sí sin nada. ¿Por qué? Pues porque la radio se dedicó a tocar solamente música. Luis de Llano, Palmer, lo menciona de esta manera. La radio y la televisión fueron perdiendo la magia de sus inicios cuando las agencias de publicidad únicamente se dedicaron a colocar anuncios y las emisoras a tocar música. Entonces fue aquí donde los creativos de la radio se empezaron a ir a escribir boletines, se empezaron a brincar a la televisión, se empezaron a brincar a otras partes porque la radio ya no les daba cabida. La música invadió sus espacios y los sacó de la jugada. Más adelante, en la era de los ochentas, aquí esto ya lo vivimos más de cerca nosotros, empiezan a aparecer conceptos musicales que cambian radicalmente las audiencias. Les voy a platicar, cuando yo tenía como unos 20 años, me subí a mi carro, yo era fan de una estación que se llamaba Estadio Rock en Monterrey, entonces me subí a mi carro y cuando enciendo la radio, de repente, la sabrosita, y yo, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, ¿dónde quedó mi estación? ¿dónde quedó el rock? De repente una estación de música que le llamaban Grupera. Fue un fenómeno que surgió, la sabrosita, la caliente, la invasora, no crean que esos nombres los inventaron aquí, definitivamente no, son importados, y las primeras estaciones de ese tipo surgieron en Monterrey, gracias a Servando Cano y esa gente que empezó a generar el boom de la música Grupera. Entonces, a finales, eso fue, y empezaron a desplazar a estaciones tradicionales como FM Globo, que tocaban a José José, a Dulce, y a todos esos artistas reconocidos. Entonces, en esa misma época, a finales de los ochentas y a principios de los noventas, se abre la puerta al rock en español, ya empezaron a llegar grupos como Sada Estéreo, como Hit, como diferentes grupos que empezaron a meterse a la radio, pero con nuestro idioma, se le llamaba el rock en tu idioma. Esto empezó a romper los paradigmas y se empezó a mezclar. Entonces, ya había estaciones, anteriormente las estaciones eran, por lo regular, todas iguales. Casi todas eran iguales, todos tocaban casi lo mismo. Todos eran José José, Tríos, o sea, era una radio un poquito más, porque no había muchos géneros que tocar. Entonces, ahí ya se empezó a mezclar. La radio que vivimos ahora es, sin duda, una radio que tiene otros problemas, unos problemas serios, porque ya no tiene que competir tanto entre sí. Así lo veo yo. Yo lo veo más a futuro que al presente. Las nuevas tecnologías han venido a darle un sorpresivo y duro golpe a las audiencias. Twitter, YouTube, MySpace, todas las redes sociales, todos los aparatos móviles, los smartphones, vienen siendo ahora, en realidad, la competencia, la real competencia de la radio. Y no lo podemos dejar de ver, porque la radio es muy fácil de decir, no, 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 eso todavía falta en llegar. Las últimas estadísticas, adelante, las últimas estadísticas, es que el boom de los teléfonos móviles ya está aquí. O sea, no tardamos más de cuatro o cinco años en que el 80% de las personas tengan un teléfono móvil. ¿Y qué ha pasado con esto? Ha distraído a las audiencias. Se ha llevado, se está llevando a las audiencias. No lo, no lo podemos dejar de ver, definitivamente. Entonces, más adelante voy a retomar esta parte porque es importante. ¿Ok? Entonces, hasta aquí vamos con la historia y aquí terminamos con la parte de la historia. Adelántala. El cuadrante de la radio en Hermosillo, anteriormente, ¿sí? En FM estoy hablando, estábamos hablando de que empezaba con la caliente, con música agropera, ¿sí? Con amor. Todo lo que a lo mejor no se alcanza a ver muy bien, pero lo van a identificar por los colores. Lo azul es adulto, en español, ¿sí? Tenemos a Z93, que tenía un concepto un poquito de híbrido entre inglés y español. Entonces, como que le pegaba a los jóvenes, pero como también con el que le quería pegar a los adultos. ¿Ok? Después, me voy a brincar las estaciones como Radio Sonora, Radio Bemba y eso. Vamos a hablar de las comerciales, pero ahí están puestas. Radio Bemba, que es ahí una estación un poquito ahí como que, una capirotada, pero bueno, ahí está. Después está, o estaba lo que era, lo que era el concepto de máxima inglés y español, ¿sí? Tocaba las dos cosas, juvenil. Después tenemos a la mejor, con música agropera, el concepto de Estereo Rey, que era un concepto, y era, porque ya no lo es así, de que tocaba inglés y español, ¿sí? Adulto, y también le pegaba a los jóvenes, porque también tocaba Shakira, tocaba grupos actuales. ¿Ok? Más adelante tenemos a La Raza, ¿sí? Que es música agropera. Y ya por último, Radio Universidad. Así estaba el cuadranda anteriormente. Con la autorización del señor Fox, que dijo, si va el cambio y la migración de las AMs a las FMs, entonces hasta ahora ya se da el cambio. Y el nuevo escenario es el siguiente. ¡Pum! Saturada la radio. Después de tener siete u ocho opciones, ahora la gente tiene que elegir entre diecisiete. O sea, es demasiada radio para una ciudad. Para mi gusto, la verdad. Demasiada radio. Son demasiadas opciones. Vamos a verlas ahorita, una por una. Paso por paso, pero ahorita rapidito, y luego ya vamos a deslazar una por una. ¿Ok? En primer lugar, llega éxtasis. Un concepto de adulto en inglés, ¿sí? Para todas aquellas personas que les tocó la época de los setentas y los ochentas. Después está la gran diferencia, que acaba de abrir transmisiones hace poco. La caliente, que ya estaba. Radio fórmula, que acaba de subir. Amor, con su mismo concepto. Después, la raza, que hay un enroque de frecuencias, se va de la ciento cinco y se va para la noventa y tres. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Está Zeta noventa y tres. Está Radio Sonora. Está Zoom, que también cambia de Radio Bemba. Se cambia de nombre a Zoom. ¿Ok? Está Máxima. Después, el nuevo protagonista de la música agrupera, 97.1. Concepto interesante. Ahorita lo vamos a deslizar. ¿Verdad? Está Rock and Roll. Sí, Rock and Roll. Y Política de Rock and Roll, ¿sí? Política de Rock and Roll. Pero es una estación así como que piratona, ¿verdad? Se dice. Diremos. Después está la mejor, Estereo 100. Sin Límites. La Invasora. El concepto de Asira 1 no lo tienen definido. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cuáles son las posibilidades. Sónica. Un concepto también nuevo de Radio S.A. y, por último, Radio Universidad. Y ahí tenemos abajo los grupos a los que pertenece. Este es el nuevo cuadrante de la radio en Hermosillo. Entonces, aquí la problemática que yo le veo es, para el radioescucha, principalmente, nunca fue tomado en cuenta. Nunca se le avisó que la estación iba a cambiar. Raras, raras estaciones dijeron, ¿sabes qué? El concepto se acaba, gracias, y continuamos. Ahora nos puede seguir en esta frecuencia. No, de repente, boom, se fueron. Y ni a Dios dijeron. La verdad. Y eso es, discúlpenme, pero es una grosería para el cliente, porque, a final de cuentas, el cliente es el auditorio, es el radioescucha, es el seguidor, es el fan. Y no me lo van a desmentir. En este caso, para la radio, el cliente es un verdadero fan, porque sigue, porque está al pendiente de las promociones, porque está al pendiente de todo. Entonces, creo que sí, en esa parte, la radio tiene un pendiente con el auditorio, los que hicieron la grosería de hacerlo, ¿verdad? Los que no, pues, qué bueno que no lo hicieron. Vamos a ver más adelante. Entonces, la audiencia está de esta manera. Ahora sí. Y ahora, ¿qué oigo? Y ahora, ¿qué elijo? ¿Sí? Porque son demasiadas. Estos son los conceptos. Vamos a verlos de izquierda a derecha. Uno por uno. ¿Ok? Nos dimos a la tarea de escuchar todas las estaciones. Es imposible, les voy a decir, es imposible escucharlas desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Pero, pues, con un poquito de sensibilidad, ahí vimos, nos dimos a la tarea de esto. Vamos a empezar con Éxtasis, el nuevo protagonista de los nuevos, de los primeros que aparecieron a empezar a subir. Con una programación inglés 60, 70 y 80, está basada en su mayoría con éxitos de las épocas de estas décadas. Por lo general, se mantienen un tono rítmico con pequeñas variantes, un buen equilibrio de baladas y algunas subidas de decibeles cuando programa rock and roll, que es normal. ¿Verdad? La época setentera y la ochentera estuvo llena de Poison, de diferentes grupos que sí subían un poquito el tono. Igual de Flipper y muchos otros grupos que sí había gran cantidad de ellos. También tiene chispazos de éxitos actuales, de música fresca, sobre todo los más pegajosos. A ciertos, yo le veo a esta estación el factor sorpresa. Siento que sí sorprendió, sorprendió con su concepto, con su programación que casi nadie tocaba. Estereo 100 tocaba algunas de esas canciones, más no todas, no todo el concepto, el concepto anterior de Estereo 100 era diferente al actual. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, el factor sorpresa fue muy interesante para ellos porque, la verdad, yo lo escuchaba en todas partes, en las gasolineras, en las tiendas. O sea, fue de repente, sí, la sintonización se vino con ellos. Entonces, hacer una mezcla de décadas tan distintas no es fácil. Sin embargo, salen bien librados, gracias a los propios éxitos, que cuando uno como oyente, cuando los oye, cuando los escucha, les perdona los galletas. La verdad. Cuando uno escucha un cool and again, cuando uno escucha ese tipo de canciones, dices, tú, bueno, si te equivocaste, no importa. ¿Ok? Vale la pena seguir aquí. Otro punto bueno, ¿sí? Este es la inclusión de Omar Dávila. Sí, creo que su concepto es bueno. El programa es bueno. Tiene buenos tips, tiene buenas puntadas, tiene, se preocupa por su programa, se preocupa por armarlo diferente. Ahora que fue el Día de los Diabéticos, puso, ahora sí, las rolas de los artistas diabéticos. Ándale, o sea, qué bueno que te preocupas por investigar qué artistas eran diabéticos y que los estás tocando y estás relacionando la música, ¿sí? Con una enfermedad que en realidad nos está afectando. Y que fue su día hace poco. Otro acierto definitivamente fue la inclusión del noticiero de Sergio Romano. ¿Sí? Un personaje ya bien conocido, bien, 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 bien fijado anteriormente en la televisión, la persona lo ubica por la vista, pero definitivamente creo yo que Sergio Romano le vino a dar esta estación frescura, le vino a dar, trae un concepto interesante desde mi punto de vista, no totalmente innovador, pero sí, 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 sí llegó moviendo, haciendo las cosas un poquito diferentes a los demás. ¿Ok? Esto sale antes de Proyecto Puente, ¿verdad? Romano sale antes que Proyecto Puente. Bueno, sí, pero quiero decir, ah, ya, en FM. Muy bien. Entonces, creo que estos son los aciertos de esta estación, los desaciertos. Ojo. Tener locutores que manejan pronunciación en inglés 100% seguirá siendo todo un reto. ¿Y por qué digo seguirá siendo? ¿Sí? Su mejor carta es Samuel Paz. Maneja bien el inglés, maneja bien la información, pero los otros locutores, la verdad, se quedan cortos. ¿Sí? No manejan el idioma al 100%. Esto los hace ver torpes, los hace escucharse mal, no traen la información a la mano. Entonces, ese es un desacierto. ¿Sí? Entonces, creo que sí tienen una tarea. Lo que no entiendo, y hablo en general de la radio, es tanto tiempo esperando las FM's y no se prepararon. Tanto tiempo, años, un año, dos años, tres años, cuatro años, y no se dieron el tiempo de preparar a su gente, no se dieron el tiempo de buscar a los locutores ideales, de buscar los perfiles adecuados. No, no pasó eso. Eso, la verdad, a mí me da pena, gente. Sinceramente. Ahí es una tachita para muchos de ellos. Entonces, esa es una deficiencia. Otro detalle que yo le veo es la parte de el programa. Ellos tienen un lapso de música en inglés de una estación extranjera. ¿Sí? De por sí no nos gustan los comerciales en español, menos en inglés. Mucho menos. Entonces, no quiere decir que esté mal. No. Yo lo hubiera adaptado en un programa de fin de semana, en un top 40, que a final de cuentas creo que es un top 40, pero lo parten en tres semanas. Sí lo veo yo ahí como que no es lo más adecuado. Creo que la inclusión de un programa dedicado a los negocios creo que es una gran idea. Creo que es un buen punto. Yo creo que los mexicanos necesitamos estar más a tono con las ideas emprendedoras, apoyando a esta parte de los negocios y de los comercios. Creo que la radio está con esa parte de pendiente. Y creo que ellos lo logran. El subconductor es bueno. Sin embargo, le falta producción. Le falta producción y le falta una voz de apoyo. Entonces, este es el desglose de éxtasis. Su mercado vendría siendo hombres y mujeres de 35 a 60 años. Yo les puse ahí una línea así como más bien nostálgico. O sea, aquí cada estación más o menos tiene su perfil. Más bien nostálgicos. Nivel socioeconómico medio alto. Ese es el desglose de éxtasis. Continuamos. Me estoy tardando un poquito con cada estación, pero vamos a irlo más rápido. Después viene XHDL, la gran diferencia. Es una estación de noticias. El atractivo está en la frecuencia de su combinación de espacios noticiosos con los éxitos de recuerdo de música en español. Cuando anteriormente era una estación completamente radiolada, completamente de noticias, creo yo que en su momento exitosa. ¿Sí? Sin embargo, con el cambio, bueno, vamos a hablar de los aciertos. No, no quiero hablar de los desacertos. Los aciertos, intentar hacer un noticiero más estructurado, menos palabrería y más contenido. Creo que por ahí no es tan mal. ¿Sí? Definitivamente, yo creo que la radio sí tiene que hacer una radio más estructurada, más bien armada, mejor producida. Los desacertos, el cambio de nombre, sin duda, es una de las decisiones más arriesgadas en todo tipo de negocios, sobre todo cuando la marca ya está posicionada. ¿Sí? La palabra fuerza deja implícito muchas cosas. Energía, vitalidad, conocimiento, estructura, soporte. Así la veíamos a la fuerza de la palabra. Sin embargo, con el cambio de nombre, ¿sí? Ahora se llama la gran diferencia. Para mí, grande, viendo más o menos el diccionario, lo único que implica es tamaño, masa o volumen. Por lo tanto, creo que este concepto, este cambio de nombre los deja afectándolos, definitivamente. Poca calidad de transmisión, creo que están trabajando en eso. Ojalá, ojalá que lo arreglen porque la verdad, sí se pierden en muchas áreas de la ciudad. Tiene serios problemas de sintonización. Su imagen, como lo pueden ver, para mí, deja mucho que desear. Se queda corta. Está muy pobre. No dice nada, no comunica nada. ¿Ok? Su página web no es competitiva comparada con los portales de periódicos y otros grupos radiofónicos. Además, opción online. Hijo eso. Para sintonizarla. Ya le picaste al media player, ya le picaste al otro y al otro y al otro y no puedes. Total. Es muy difícil sintonizarla online. Pues no sé, pero sí, la verdad. Pero ya está en el proceso de cambio según tengo informado. Pero a eso vienen diciendo desde hace mucho también. Entonces, esa parte también es deficiente. Sería mejor haber traslado, esa es mi sugerencia, haber traslado a la estación así como estaba FM y hacerle los cambios gradualmente. ¿Por qué? Porque la gente ya tenía posicionamiento, ya la conocía en los programas, todo. Era más fácil quitarle pedacitos, pero no. La tumbaron y la rehicieron. Así que bueno, vamos a ver cómo les va. Mercado, hombres, mujeres, más hombres que mujeres, 30, 60 años, medio alto, su nivel económico para personas más bien con ganas de información. ¿Ok? Eso es, perdón, eso es la gran diferencia. Continuamos. La caliente. Una programación de música actual del recuerdo, ranchera, norteña, banda, también tiene obviamente programas, digo, música actual. Aciertos, un punto a favor es su seguridad, pues hasta el momento no ha hecho movimientos bruscos, esperando los cambios y asentamientos en su entorno. Contar con un espacio informativo, pues la mayoría de este formato desdeñan las oportunidades. La página de internet es interesante, ¿sí? O sea, que una estación grupera tenga su página de noticias, se me hace interesante, independientemente que vaya a un perfil bajo, ¿verdad? De todos modos, si vieran las estadísticas, más del 60% de los mexicanos navegamos en internet, aunque no tengamos computadora en casa. Así es. O sea, préstamela o voy y rento en el video, en el ciber, pero estamos en internet, estamos navegando. Entonces, se me hace interesante la producción del programa Pumpa Atrás es muy espectacular para mi gusto. Se me hace muy interesante la producción, ¿sí? El programa es bueno, pero siento que le falta. Este, desaciertos. Creo que, creo que aquí en esta parte, no solamente la caliente, yo creo que todas las estaciones necesitan mejorar su producción de comerciales. ¿sí? Este, toda la radio y no nada más en Hermosillo, en muchas partes del país. El cliente necesita resultados. El cliente necesita el 50% del impacto, ¿sí? Del resultado del cliente está en la producción. Entonces, si de por sí ya trae una mala producción, pues ya, va perdiendo el cliente. Entonces, esta es la caliente, hombres y mujeres por igual, nivel socioeconómico bajo y medio. Yo los considero más fieles porque es una estación, creo que es la primera grupera, ¿verdad? Es la primera estación grupera. Entonces, creo que tiene mucho auditorio fiel. Continuamos. Radiofórmula. Este es el primer concepto, creo yo, que atinadamente en su momento, ¿verdad? Hace algunos años, ellos decidieron apostarle a lo que fue el concepto de contenidos, de noticieros, de dejar la música afuera. Y esto fue obligado, obviamente, porque eran AMs todas, entonces no les quedaba de otra más que jalar audiencia por medio de los contenidos. Y por medio de la palabra hablada, creo que tienen buenos personajes ahí, tienen a un López López, y tienen muchos personajes que puede ser atractivo a la estación. En cuanto a los aciertos, tomar la estación por cuenta propia y dejar de arrendarla, pues creo que fue el primer acierto. Segundo, pues en esta semana amaneció Gloria Elvira con su noticiero, después de estar en la fuerza de la palabra, hace un mes que se fue, y ahora aparece en Radio Fórmula compitiendo en el horario estelar. Creo que es un buen acierto, sobre todo porque es un personaje ya posicionado. En los desaciertos, la falta de sensibilización de sus oficinas centrales respecto a la situación particular de Hermosillo, les hizo cometer errores. Creo que fue un error no dejar a Ruiz Gil, aunque fuera temprano. O sea, nos quitaron a Ruiz Gil y nos dejaron en la nada. ¿Sí? Y no me refiero a que el noticiero que lo suplió no sea competente, no, eso lo vamos a ver más adelante, sino que no se vale, insisto, o sea, si es un noticiero que ya está posicionado, si es un noticiero que escucha a la gente, pues yo creo que debiste haber tenido la sensibilidad de dejarlo ahí. No importa que fuera la segunda cadena porque ellos ahorita transmiten la primera cadena y la verdad a Óscar Mario de Teta pues la verdad nadie lo conocemos. Digo, lo conocemos nacionalmente, pero en realidad el público de Hermosillo no lo sigue. Entonces, creo que fue un detalle ahí. El mercado hombres y mujeres de 35 a 50 años, nivel bajo, medio y alto. Yo creo que circuncille llega al alto por los personajes que tiene. ¿Ok? Gente más bien informada. Eso es radiofórmula. Continuamos. En cuanto a amor, es una estación que eligió el segmento de las mujeres adultas desde siempre, yo creo. Desde siempre se ha dedicado a ellas. El nicho de son mujeres que les gusta la música romántica y que siempre ha sido su target y no se ha movido. Ellos no movieron un solo pelo. Ellos dijeron vamos a esperar a ver qué pasa y siguen esperando todavía. El grupo sigue esperando. Aciertos. No entrar en pánico ante los cambios de la competencia. Todos sus locutores están a tono con el concepto. Sus voces son delicadas, suaves, bien acopladas. Están de acuerdo al perfil que tienen. ¿Ok? En cuanto a los desaciertos, ojo con esto. El abuso de los éxitos del momento. Esta estación tiene la peculiaridad de que cuando pega Camila, Camila hasta las orejas día y noche. O sea, no nos dejan descansar. Si pega un grupo, ahí está todo el día sonando. O sea, es enfadoso. Llega a ser molesto. Para el auditorio. Estoy hablando en términos generales. A lo mejor al público le gusta, ¿verdad? A lo mejor al segmento ese le gusta a Camila cada media hora o cada 15 minutos. No estoy de acuerdo. ¿Ok? Otro punto importante que le resta es la saturación. ¿Sí? Debido al éxito del concepto de sus espacios comerciales o debido al éxito o debido al bajo precio. No sé todavía. La verdad. No he investigado los precios. No me voy a meter en esas ondas. No sé. Puede ser. Pero lo indica. O sea, la saturación lo indica. Los bajos costos hace que tengas más publicidad. ¿Verdad? Eso no quiere decir que tengas que la excepción sea exitosa. Es, 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 puede ser o no. ¿Ok? Pero sí definitivamente contar 20 spots en un corto comercial. O sea, ya, la audiencia ya se fue. Mejor. La verdad, son demasiados spots en un corto comercial. O sea, ahora, si tú dijeras, traes una producción de aquellas en cada comercial, me respetos. Te ríes con unos, lloras con otros y los sigues y no importa. Pero cuando tú tienes huecos en una producción de 20 comerciales y 10 son malos, adiós. La mitad de la audiencia ya te botanía y ya se fue a otra parte. Entonces, creo que ese es un detalle de la estación. Su mercado, mujeres, entre mujeres, muchas mujeres, muy pocos hombres, ¿sí? Porque la verdad, nosotros como hombres no somos tan ternuritas. Yo le digo a mi compañera, ahí vas con tu amor y no cambia de la estación porque ella es ternurita, yo no. Entonces, así pasa. Entonces, mujeres entre 25 o 45 años, menos hombres. Mujeres más bien románticas. ¿Ok? Su nivel socioeconómico creo que les pega a todos, un poquito de todo, bajo, medio y alto. ¿Continuamos? La raza. Ay, la raza. ¿Qué vamos a hacer con la raza? Muy bien. Una de las opciones musicales de música regional mexicana. ¿Ok? Aciertos, la transmisión del béisbol, sin duda, su mejor carta. ¿Sí? ¿Sí lo sé que transmite? Sí, ¿verdad? Creo que es su mejor carta. Desaciertos, el cambio de frecuencia de 105 a 93.1 fue demasiado brusco. No lo entiendo. No sé si es estrategia o qué fue, pero definitivamente dejó abanicando a todos sus radioescuchas. El 105 me tocó estar escuchando cuando empezó Sónica y los radioescuchas cheros empezaron. Oye, ¿qué onda? ¿Y dónde está? ¿Y qué onda? ¿Y dónde está la estación? No, no, no. Cámbiale para allá. Váyase para allá. Ya estamos transmitiendo allá. Error fatal. Para cualquier estación. ¿Sí? O sea, eso no se hace. He insistido. Es una grosería para el auditorio. Entonces, creo que ahora ya que están en esa frecuencia, vamos a ver cómo le va. La salida de Beto al bandido es sin duda un duro golpe para esa estación porque en realidad era su cuarto vato. Era la estrella de la estación. Ahora que sale, vamos a ver qué showman llega, ¿verdad? Porque en realidad sí necesitan de un showman porque pues si lo tenías, pues ahora lo tienes que suplir de alguna manera. ¿Ok? La desorientación en los cambios no solo en su contenido, su nombre es un misterio. Pues el departamento de ventas ya circula un nuevo nombre que esta frecuencia se llama Grupera 93.1 pero al aire sigue siendo la raza. Entonces, ¿dónde quedó la bolita? ¿Cómo se llama? Desde ahí ya está revuelta el licuado. Muy bien. El mercado nivel bajo y medio. Continuamos. La Z93. Muy bien. Cautivar al mercado adulto, ¿sí? La Z93 cambia de tener un mercado entre jóvenes y adultos, saca la música juvenil, ¿sí? Y se queda con la música del concepto adulto contemporáneo, ¿sí? Ahora su programación baja de ritmo, más balada, y le dice, creo yo, bye bye a los jóvenes, ¿sí? Aciertos, definirse, ya que anteriormente estaba con una programación que se pretendía abarcar muchos segmentos, ahora se define y le dice a las mujeres, vénganse para acá, y se le pone de frente a amor. Ahora es la competencia directa de amor. ¿Ok? Este, tradicionalmente acapara de su segmento, trae recuerdos como Mijares, Yuris y otros éxitos ochenteros, le viene bien a esta estación. Continuar transmitiendo a Pedro Ferriz también es un acierto, ¿sí? Después de haber perdido su hermana a Ruiz. Desaciertos, aguas, sus locutores se quedaron con la veada, pues sí son grandes personajes, pero lamentablemente no se han adaptado a los cambios. Pues están acostumbrados a la antigua Z93, más juvenil, gritones, bromistas, eso definitivamente no entona muy bien con el concepto. El concepto es más serio, más tranquilo. O sea, no puedes programar a una canción de los años ochentas, ¿sí? Dulce, baladita, y anunciarla a grito abierto. Entonces, aguas ahí. Es importante que, que los que, más adelante lo vamos a ver, que todos los locutores tienen que ser versátiles, a final de cuentas, y tenemos que adaptarnos a los cambios. La más centrada viene siendo Dora Cuña, la cual sabe más mejor su voz, un término acuánime, centrado, y sin tanto intento de sobresalir. Reconoce ella que, a final de cuentas, la estrella es la estación. Su mercado, mujeres más, hombres menos, 30, 50 años, más bien conservadores, nivel bajo, medio y alto, le pega a todos. Esa es la Z93-3. Muy bien, máxima, el único concepto juvenil, como Z93 dejó a los jóvenes de un lado, Estereo 100 también saca la música, hasta pareciera que la radio en Hermosillo trae bronca contra los jóvenes. Yo no sé qué va a ser, porque nadie está tocando a Shakira, nadie está tocando a Maná, nadie está tocando los éxitos de lo que es pop-rock rítmico, rock-pop subido, dónde está Kinky, dónde está todos esos grupos que en realidad traen éxitos, y sin embargo, los dejaron. Entonces, Máxima también los dejó para acabar. O sea, Máxima saca todo su español y se queda solamente con el inglés. Entonces, yo no sé qué van a hacer, vea con las compañías disqueras, o a lo mejor se pusieron de acuerdo, ¿qué será? ¿Verdad? Pero bueno, entonces, el único concepto juvenil 100% en inglés, con lo más nuevo en géneros variados como pop-rock, electronic, hip-hop, y una serie de mezclas actuales que atraen sin duda a los chavos. Pero sin duda es el mercado más variable, más cambiante, más competitivo con las redes sociales. Entonces, pues sí, le va a entrar al toro que le entre bien. Aciertos, sin querer queriendo, como dijo el chavo, se quedaron casi solos para cautivar al segmento del mercado juvenil que siempre ha sido bien seguidor de la radio. Hoy en día tienen a su favor equipos de tecnología, netbook, teléfonos, celulares, todos esos son distractores de la radio. Sí, lo vemos así, o aliados, dependiendo de la estrategia. ¿Ok? Desacierto, su plataforma de redes sociales y su opción online no es la más adecuada, es débil, no es adaptable a los distintos usos, si tú le quieres sintonizar una tablet, una Blackberry, andas batallando con ella. Entonces, ¿para qué le entras a los chavos, no? Si vas a entrar a los chavos es porque vas a entrar en la plataforma completa de las redes sociales y los chavos lo pueden abrir en cualquier dispositivo móvil. ¿Ok? Otro detalle, este, introducir denuncias ciudadanas en los espacios musicales no es la mejor manera de atraer a audiencias, lo están haciendo. O sea, a ver, pásame tu denuncia ciudadana, en una institución juvenil, ¿qué le importa al joven? Si hay un agujero en la calle, ¿qué le importa si hay pendones? La verdad, o sea, no, no, no cheque. Abandonar la música en español, incluyendo el pegajoso reggaetón, el cual les traía mucha audiencia, este, parece que la radio en el mocillo estuviera boicoteando al pop en español. Mercado de los jóvenes, 15 a 30, más bien divertidos, enfiestados, ¿verdad? Nivel medio y alto. Continuamos. 97-7, Norteña, Grupera, Banda, una estación con concepto localista, así lo dicen ellos, ¿sí? Este, pues se proyecta como la única estación de Hermosillo, así dicen ellos, somos los únicos de aquí. Una mezcla de temas bien balanceados con inclusión de grupos locales, regionales, además de grupos nacionales muy reconocidos. Aciertos, el grupo de locutores es la pieza fuerte de este proyecto, ¿sí? Jalar a Beto el bandido fue la mejor que pudieron haber hecho, aparte, jalar gente que ya está en la televisión, también, porque ya son personajes. Desaciertos, a pesar de su retraso en la vida en FM, llegó con un jingle de presentación que deja claro su propósito, una estación potente con altas posibilidades de darle guerra a los más puestos. Una buena, inteligente estrategia fue que los radioescuchas, eso me gustó, la parte de que ponle en tu memoria, en el 1, ponle en nuestra estación, se me hizo interesante. ¿Ok? Mercado, hombres, mujeres, bajo y medio, más bien novedosos, o sea, la gente que le gustan los cambios, que le gusta atreverse a cosas diferentes, son los que la van a sintonizar, pero creo que les va a dar guerra a los gruperos, se me hace interesante el concepto. Bien, la mejor, norteña, tribal, banda, todo lo que es grupero, programas con personas, personajes y entretenimiento, aciertos, una franquicia siempre va a estar soportada por todo ese corporativo, ¿sí? Una vestidura fuerte, respaldo de masivos, son buenas, interesantes cosas, promociones, boletos, regalos, muchas cosas, o sea, siempre están al pendiente de todo. ¿Ok? El programa de las 12 me sonó interesante, ¿sí? Es un programa de competencias, de canciones, pero no es normal, o sea, no es de que, a ver, vota por este, vota por este. No, el vato trae un escándalo con cazuelas y con un ridazo que anda haciendo, se me hace original, se me hace atractivo el concepto, se me hace muy, muy buena opción. Desaciertos, su programación en partes controladas de fuera, esto provoca que tenga temas no tan conocidos a las costumbres y hábitos de la plaza. Algunos de sus locutores emigraron a otras estaciones y esto le puede causar también desorientación a la gente o a sus fanáticos. Su mercado, hombres y mujeres, nivel bajo y medio, más bien, busca promociones. ¿Ok? ¿Continuamos? Bien, Estadio 100, una estación con excelente ritmo y balance inglés 70, 80, 90, esa es su nueva programación cuando anteriormente tocaba inglés y español. ¿Ok? Una selección de música cuidada y bien estructurada con música completamente en inglés. aciertos, conservar su plantilla de locutores, creo que sus locutores son lo más fuerte de la estación. ¿Sí? Este, porque ya son conocidos, dominan bien el micrófono, saben manejar a la gente, son experimentados, saben las canciones, saben los temas, tienen la edad, están a tono con la música. ¿Ok? Este, la inclusión de mashups viene a darle frescura a la posible monotonía de la programación, mantenerse firme con una estación experimentada que no ha hecho flaquear ante la competencia que se le vino encima, que se le vino y vaya que sí, muchísima competencia para esta dirección. Otro gran acierto fue la inclusión del noticiario Proyecto Puente que a pesar de su inicio tan trompicado con variaciones de horarios y fallas técnicas notables se propone como un serio aspirante al liderazgo de los espacios noticiosos. Definitivamente creo que Proyecto Puente es un proyecto muy interesante, creo que están bien estructuradas si tienen detalles, digo, hay que ser sinceros, todo es mejorable, pero a final de cuentas yo desde la primera vez que lo escuché y porque yo no lo escuchaba en AM la verdad, yo lo escuchaba en, la primera vez que lo escuché lo escuché en FM y se me hizo interesante, está muy, 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 creo que va a estar en el liderato, peleando el liderato y ahorita vamos a ver los noticieros que también es un escándalo, la verdad. Desaciertos, un posible desacierto fue dejar de lado la música en español y dedicarse 100% al inglés, desde mi punto de vista, creo que tenía capturado un auditorio muy interesante de los dos géneros, de inglés y de español, al momento de dejar fuera el español, pues deja también a los jóvenes de fuera y creo que es un detalle que pues tiene riesgos, pero a final de cuentas creo que la estación está bien montada, espero que el auditorio no se le vaya mucho porque se le fue el español. Su mercado hombres y mujeres de entre 35 y 55 años más bien vanguardistas, o sea, retro pero vanguardistas, no retro nada más, en el nivel económico medio y alto, esa es estereocía, así se comportaron los cambios, sin límites, una estación diferente para público nostálgico y conocedor de la buena música del recuerdo, grandes años de la música dorada, José José, Dulce, Emanuel, si quieren soltar un ratito ahí, ahí está sin límites, Lupita D'Alessio no se diga para las mujeres, para el karaoke, también tiene algunos temas actuales que no le hacen daño a la programación, está salpicadita ahí con temas nuevos, aciertos, regresar a la mente de los años de la vida para el radioescucho es totalmente placentero, una estación que te trae buenos recuerdos o a lo mejor no tan buenos verdad que sí me dejaron pero me acuerdo, eso es bueno, tiene buenos seguidores y son seguidores fieles, las estaciones de catálogo tienen seguidores fieles, creo que fue un acierto eso, desaciertos, una cosa es el mercado meta y otra cosa es meter a chaleco un concepto desgastado, creo que los cheros no son malos, si el programa, sin embargo tienes auditorio, sin embargo no concuerda y no es congruente definitivamente con el auditorio ni con la programación, desentona, creo que es la parte del desacierto, creo que en realidad a lo mejor debieron haber invitado a gente más experimentada, gente de micrófono un poquito más antigua para poder manejar esa estación, su mercado mujeres y hombres por igual de 40 y 60 más, nivel medio, bajo, medio y alto, más bien veteranos del recuerdo, sin límites, buena opción, ok, adelante, la invasora, banda, norteña, grupera, una grupera más, aciertos, colocar 10 temas sin corte comerciales es una buena estrategia para atraer el número de personas, sobre todo en el horario más competitivo se me hace buena estrategia, tener un noticiero popular va a ser una constante que vamos a estar escuchando, ya me di cuenta que no importa si somos gruperos, hay que tener noticiero, ¿sí? vamos a ver cómo nos va con tanto noticiero, sobre todo porque ¿saben cuál fue la situación que yo no preví o que el público no previó? que subir tanto noticiero popular antes era muy marcada la diferencia, los noticieros de buen nivel estaban en FM, los noticieros populares estaban en AM y ahora ¿qué va a pasar? todos van a estar en FM de buen nivel y de no tan buen nivel y no estoy hablando de nivel de calidad sino del segmento del mercado vamos a ver cómo se comporta los personajes siempre son un buen gancho para dejar la audiencia el problema es que cuando suenan estridentos o demasiado gulos terminan ahuyentando a los oyentes yo como oyente escucho la tichi y le cambio la verdad y puro grito y puro puro decir el alto entonces la verdad yo mejor le cambio tener un concepto armado desde otra ciudad no siempre es garantía de éxito yo la verdad prefiero armar un concepto pero pues al final de cuentas son grupos traen órdenes de fuera y dicen no este es el concepto y se acabó pero creo que eso eso de los conceptos que funcionan en una ciudad y que siempre van a pegar en otra no lo veo tan siento que la radio Hermosillo se quedó con ganas de un concepto nuevo de un concepto interesante de un concepto avasallador que tú dijeras eso nunca lo habíamos oído o sea siento que en lo grupero van con lo mismo así lo siento yo o sea me puse a estudiar a escuchar las estaciones y me aburrí y me cansé la verdad en las gruperas todas se oyen igual te digo salvo algunos chispazos por ahí que tú dices ay caray este cuate es bueno ah mira este lo demás está así muy 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 parejito no 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 le veo muchas sorpresas salvo la 97 vamos a ver que como como pega mercado nivel bajo y medio este más bien participativos continuamos a continuación empezamos las dos opciones que se perfilan del grupo así para ocupar la frecuencia del 102.9 este un esto es de acuerdo al insisto a los grupos a final de cuentas ellos tienen opciones en todo el país uno de ellos es digital programación de música inglés y español actual creo que ahí esta estación pudiera capturar a los jóvenes que dejaron tanto Z93 como Estereo 100 aquí es donde se los van a dejar solitos a ellos porque nadie los está tocando la verdad si se concreta esto este cambio de perfil el concepto se visualiza interesante pues salió una alternativa para los jóvenes de hecho la única con este género mix es otra opción que viene otra vez otra estación más de setentera y ochentera si más o sea ya son demasiadas o sea si viene mix que es lo que era ojalá y venga ojalá y venga digital ojalá sería más interesante más apertura más variedad más versatilidad esos son los dos conceptos continuamos sonica un concepto de música de tres décadas es interesante una estación más rítmica que soft diferente a estereo 100 porque este incluye Dens del noventero que también pegó no es la gran cosa no son los los grandes éxitos como los setentas ¿verdad? pero pues tuvieron tienen su público aciertos fíjense bien es importante el poner como objetivo meta a los treintañeros es una buena decisión los treintañeros son los que tienen los mejores puestos la energía este los que tienen los crecimientos en las empresas sobre todo si están enfocados al nivel medio alto como esta estación creo que por ese lado van bien aguas presumen tocar música de las tres décadas sin embargo de repente se van muy atrás o sea dicen aquí tocamos ochentas noventas y actual y de repente te tocan a los Beatles con una canción del sesenta y ocho del sesenta y nueve entonces como que no son congruentes con esa parte entonces no son entonces que pongan setentas ochentas noventas y de todo porque eso puede provocar que los treintañeros pues le cambien si me pones a los Beatles a mi que me importan los Beatles va a decir un treintañero o si me pones a un este Beto Azaveras una canción de los principios de los setentas pues la verdad no la van a entender muy bien algunos de los fíjense bien algunos de sus locutores son demasiados jóvenes para el concepto la verdad no conocen la música no conocen los grupos no conocen los intérpretes entonces se andan haciendo bolas porque no saben quién es Rod Stewart no saben los grupos entonces cómo puede ser un locutor de esa estación si no conoce la música ese es un error fatal el único el único que se salva sería Jorge Barran y no le veo el punch de un locutor de esa época se queda corto no sé si no sé si anda aguitado no sé qué le pasa pero la verdad es el único que trae el nivel y el conocimiento y no se le ve al 100 entonces Sónica sí tiene cosas buenas está bien enfocado pero tiene muchas muchas deficiencias y muchas cosas que arreglar mercado hombres y mujeres más bien dinámicos medio alto y alto muy bien entonces fíjense bien la pelea por las mujeres está así amor sin límites y pongo primero amor porque pues obviamente ellos ya tenían el mercado es sin límites Z93 sin límites lo pongo en segundo lugar porque va más más pegado con ese con ese con ese género Z93 y a final de cuentas también la DL ahora porque ahora toca música cuando antes no tocaba entonces así está la pelea por las mujeres adultas estas son las estaciones ¿cómo la ven? interesante ¿no? cuatro estaciones a la pelea de las mujeres adultas avanzamos los hombres adultos bolas más todavía Estereo 100 que ya los tenía era la estación que los cautivaba después viene Éxtasis Sónica Sin Límites también sí la DL también y Mix en caso de que llegue si es que ella llega por eso les digo cinco estaciones para un solo género son demasiadas para mi gusto para Hermosillo sí definitivo continuamos y los jóvenes pobres jóvenes los dejaron abandonados metía Zoom nada más de relleno la verdad porque Zoom les digo insisto tiene una programación bastante capiroteada así como que como que yo la armé ahí en la cocina este pero máxima y si acaso digital si acaso si es que llega digital van a ser los únicos que van a a tener mercado juvenil ¿no pusiste el noticiero de Zoom de la mañana? ah ahorita vamos a ver los noticieros si quieres me concentré más en los noticieros locales y muy conocidos ahorita lo vamos a ver los cheros la caliente la mejor la invasora la raza y 97 insisto todo muy muy igual o sea no hay una estación que a mí me haya sacado de onda así que tú digas wow me voy con esto igual le cambio a cualquiera y listo yo con el 97 no si he escuchado porque tiene más potencia en cuanto al sonido yo siento que le da una ventaja porque yo no soy fan de la música lupera pero la puse para escuchar como estaba y si vienes en un o sea depende del carro también pero si traes un sonido se escucha como si trajeras un CD o estuvieras en una pista o sea realmente si se siente mucho se siente la estación si se siente la potencia que le dan una ventaja o sea es nueva el tener tanta potencia porque igual y como que ha subido hay potencia si o sea en realidad por eso insisto esta estación es la que más les puede dar guerra a todos más es el competidor más fiera que van a tener la invasora lo veo de Eva sinceramente en concepto completo lo veo de Eva la raza más todavía la verdad o sea perdió mucho la raza mucho o sea en realidad era una buena estación estaba muy bien posicionada estaba toda y ¿mande? ¿puedo decir a Diego cuando empezamos a la decisión que nos llevamos a hacer el 100 ajá y me dijo recuerda cuando me decía que nos quedamos en el 100 nos llevamos a el 100 y me dijo no y me dijo lo conoce en cuanto tenemos un mes que cierra todos quisimos cambiar los de veras se me hizo increíble tan arrebatado no me dio vos necesitas un experto para que lo tengan para definitivo o sea la coca cola le cambias de nuevo así es o la botella dices tú vamos a vamos a poner una nueva botella pues espérate eso que lo haga pepsi verdad que esa es la que necesita la coca no necesita es que te digo el nombre la fuerza te decía todo todo y la gran diferencia no me dice gran cosa la verdad a todos yo también yo también estoy más que impresionado estoy todavía rascándome la cabeza porque no lo puedo creer de lo que hicieron te digo para mí era más fácil trasladar toda la estación así como estaba y poco a poco irla ajustando porque el mercado esos cambios son de acuerdo a estudios de acuerdo a la sensibilidad del oyente todo o sea no puedes te digo dejar abanicando al radioescucha no de eros y creo que lo hicieron y muy feo entonces estas las opciones de los cheros vamos a ver cómo se pone la cosa los noticieros vamos a ver entra el buen romano y durazo en la mañana y a mediodía en éxtasis a lo mejor si hay algún detalle aquí discúlpenme no soy muy fanático de las noticias creo que te digo trae buen concepto creo que están haciendo bien las cosas en el caso de la 89-7 pues dejan a Bailey solo y la verdad se siente se siente que le falta la contraparte después está Fano Campoy que mis respetos como conductor de una revista de televisión más no como conductor de noticias te digo los locutores tenemos que ser versátiles no puedes salir de la televisión y conducir las noticias como si estuvieras conduciendo un magazine no puedes hacer eso no debes pero si puedes hacer el traslato o sea si tú cambias tu comportamiento cambias tu sentido de la locución de las palabras de la dicción claro que lo puedes hacer después Sergio Valles mi respeto buen noticiero está bien estructurado trae buenas notas trae todo lo de lo de la televisión supongo verdad la información y todo no no producción el tema de producción ahorita lo voy a tocar en específico y en general porque si si me gusta y está está interesante pero a lo que me refiero es que su voz se oye bien al aire me gusta más en radio que en televisión igual que Romano Romano me gusta más en radio que en televisión y después avecindados con Conrado un chavo joven que ahí está incursionando viene de periódico y creo que que ahí la lleva el horario a lo mejor no es tan bueno pero es interesante después está Noé Curiel en La Caliente un noticiero muy popular para mi gusto ¿sí? insisto nos vamos a ver envueltos en esta disyuntiva programas muy populares de noticias contra 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 noticieros este muy 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 dirigidos a otro nivel entonces pero pues así es esto ¿verdad? o sea así 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 yo no lo vi venir pero definitivamente nos tenemos que adaptar y ahora sí que cada quien tiene derecho a elegir pues en el mercado en donde yo me sienta mejor como radioescucha pero en realidad pues así que tú digas así gran producción y gran gran contenido pues no no lo tiene este me tocó escuchar el primer día de de Gloria de Gloria Elvira creo que que tiene experiencias obviamente creo que tiene trayectoria vamos a ver cómo se adapta cómo se sienta este obviamente que una persona adulta ¿sí? es muy difícil que se adapte a las redes sociales creo que lo está empezando a hacer más yo me he dado cuenta de algo las redes sociales ya requieren una persona específica para el dominio de ellas o sea ya no puedes tú como conductor como locutor ni como empresa ni como empresario solo de tu propia empresa decir déjame déjame meto a las redes sociales a jugar ya es otro boleto eso entonces este vamos a ver cómo 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 se adapta ese noticiero en el caso de de Francisco Javier Ríos Quirín pues esa es la opción vespertina de 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 mediodía después Pedro Ferriz de Conque mis respetos me tocó trabajar con él en 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 Estéreo Rey cuando estaba este su noticiero pues creo que es la la única opción nacional que nos dejaron después de que se llevaron a Ruiz Gile a pesar de ser diferentes a pesar de ser otros mercados yo creo que una plaza si necesita noticieros nacionales si necesita yo creo que a lo mejor donde está este la MBS de la mujer como se llama Aristegui creo creo que Aristegui debería estar aquí bueno ojalá ojalá porque si me suena interesante después está Arenas con MBS que no encontré la foto si pero bueno ahí está en la opción mande pues te digo su voz se me hace buena siento que les hace falta mucha producción a los noticieros mucha producción si y no no nada más a los noticieros a la radio en general la radio en general le falta mucha producción este después está Proyecto Puente con Luis con Luis Alberto Modina que definitivamente si me 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 agradó me sorprendió este a lo mejor como te digo todos los proyectos son mejorables y creo que es que es se perfila como como buen competidor de los noticieros para estar este en los primeros lugares después después está Socorro Socorro Rodríguez este con Concilímites que anteriormente se estaba en la invasora ¿verdad? este se me hace muy popular demasiado popular para el concepto este no a mí no no me no me no me agrada estoy hablando de de mí ¿verdad? de mi persona sin embargo a lo mejor si quieren agarrar ese segmento de clase baja que le gusta estar hablando y hablando y reclamando de lo que está pasando en la ciudad para mí se me hace aburrido pero pues ahí está la opción ir a Sema Blanco se me hace mejor se me hace más más seria se me hace más más comportada se me hace mejor conductor que Socorro yo creo que fue un acierto muy raro pero se me hace muy buena Juan Carlos Zúñiga vamos a ver dónde queda porque ahorita está siguen AM para mí debería estar en amor porque si viene el concepto juvenil igual no va a casar el noticiero con la estación juvenil entonces dónde va dónde va a quedar no lo sabemos pero se me hace buen periodista se me hace que se me hace que prepara bien sus materiales y es un noticiero estructurado creo que también va a dar batalla y ese es el escenario de los noticieros no tome en cuenta como tú dices a los demás porque en realidad no se me hacen parte del auditorio pero en realidad son estaciones que debido a sus cambios sus altibajos su programación tan inestable el auditorio no se queda si lo oí lo oí y no lo pusimos escandal porque estaba o sea es decir ese día hubo una crisis y dije señores sobre la regla total créeme que los países ya estamos mejorando bien cada día son cosas mejores las redes todos somos twitteros si me di cuenta al mismo tiempo nosotros tenemos dominados porque yo estoy revisando y estoy redactando porque yo vengo de calle entonces si vienen muchos retos y si creo la verdad que somos que es una transuncia pero creo que podemos la verdad asumir liderazgo trabajando diariamente yo creo que fue un acierto de mi radio incluir lo acabo de poner de incluir a Proyecto Puente porque se me hace que viene a cubrir el hueco de Ruiz Gili sin ningún problema o sea yo creo que Ruiz Gili era muy escuchado independientemente por lo que fuera porque era muy muy extravagante muy gritón muy lo que tú quieras pero ahí estaba la gente escuchando entonces yo creo que Proyecto Puente viene a cubrir ese hueco fácilmente porque en la verdad yo si me quedé sacado de onda cuando empecé a oír a ver como que empieza uno y luego donde está el otro si me desoriente al principio pero ya cuando se definió creo que no hay problemas yo creo que la competencia noticiero se pone interesante se pone bien yo creo que si se tienen que definir los mercados entre bajos y medios altos pero ahí está y se me hace mucho noticiero para la ciudad pero vamos a ver aquí el problema va a ser para los clientes de verdad porque a la hora de decidir a final de cuentas es el mismo pastel repartido entre más carpetas ¿verdad? cuando antes recibían tres propuestas ahora van a recibir ocho propuestas diez propuestas entonces va a estar más complicado este fue el objetivo en realidad de esta plática insisto para los que no lo escucharon esta plática se está transmitiendo vía online y se va a quedar en vía online para que cualquiera lo pueda consultar y lo pueda ver agencias clientes auditorio el que sea muy bien entonces así está el asunto de los noticieros análisis y tarea hablar de la radio es hablar de algo mágico te atrapa te envuelve sin embargo la radio tiene una tarea pendiente es urgente que la radio se concientiza de sus realidades no se trata de programar música nada más no se trata de hablar como loco nada más ¿sí? y abrir el micrófono y decir lo que nos ocurra es mucho más allá y mucho menos arrebatarle el dinero al cliente mucho menos más delicado que es muy muy normal que suceda ¿ok? la radio debe entrar en un proceso de mejora de innovación de reingeniería señores de profesionalización yo creo que la radio tiene un gran reto de dejar de ser menos menos este empíricos y más profesionales creo que tenemos que trabajar mucho con eso ¿sí? debe reinventarse la radio debe entrar en un proceso de mejor innovación y reinventarse los locutores deberán aprender a ser más versátiles los directores artísticos tendrán que por fin abrir las orejas y escuchar al auditor ¿por qué? insisto porque las tecnologías así lo han hecho y nos han obligado a eso ¿sí? los directivos de ventas tendrán que esforzarse para ser más inteligentes más audaces y más vanguardistas no nos tenemos que conformar con la venta normal con la venta del comercial hoy me tocó hace algunos años cuando yo era director de comercial de una estación de radio le dije al conductor del noticiero oye quiero que me hagas una mención me dijo estás loco yo soy conductor de noticias no digo comerciales dije pues creo que entonces no estás a la vanguardia hoy me tocó escuchar a Romano con una mención en vivo hablando de un auto Chevrolet o sea creo que eso es válido ya creo que se vale ya que el conductor de noticias se atreva a promocionar marcas no pasa nada al contrario te van a creer más te van a comprar más porque tú lo estás diciendo tú eres un líder de opinión entonces no se vale quedarse atrás yo creo que los los directores de ventas se han quedado en los ochentas con la venta definitivamente los productores deben aprender y entender que lo que hacen fíjense bien hunde o catapulta marcas los productores de comerciales necesitan aprender a producir mejor tenemos una producción mediocre y esto ¿por qué? ¿por qué necesitan aprender a producir mejor? porque definitivamente les digo entre un mar de comerciales aburren decaen y yo creo que el cliente no es justo que un cliente que está pagando una tarifa tal y como está aquí porque la verdad el radio no es barato aquí no es barato entonces que un cliente pague 100 pesos y que por una mala producción se le vayan 50 de la bolsa no se vale entonces yo creo que es un reto de los productores aprender a hacer mejores producciones deben trabajar juntos fíjense bien trabajar juntos con un solo objetivo basta de que tú eres el área comercial y yo soy el locutor basta de que tú eres el 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 programador yo creo que la radio tiene que ya dejar sus sus egos y sus celos y concentrarse en trabajar para quién para el cliente a final de cuentas tenemos dos tipos de cliente el radio escucha y el patrocinador sí pero definitivamente tenemos que conjugar el verbo se llama conjugar y hacer las cosas mejor ok la radio es el teatro de la mente lo dijo David y yo creo que la radio se ha quedado un poquito retrasado adelante las fases de la sociedad y los medios de comunicación es importante ver las etapas y para dónde va la radio primero estamos terminando la parte de la sociedad industrial en donde nosotros le dábamos nada más lo que queríamos como radio difusoras al oyente y el oyente se ha aguantado después pasamos y estamos ahorita en la parte de la sociedad de la información en donde ya tenemos acceso a todo estamos en la era del conocimiento ya no se nos atora nada anteriormente para estudiar y hacer la tarea era un show porque ir a la biblioteca era muy difícil y ahorita no ahorita el internet ha abierto el conocimiento y el mundo ¿a dónde vamos? a la economía del conocimiento a la participación a la interactividad la radio se ha olvidado de interactuar yo creo que lo que están haciendo algunos de ustedes es importante el twitter el facebook estar al pendiente la llamada o sea el que la gente opine el que la gente hable participe esa interactividad no se debe perder por eso la radio es de dos días no nada más de una pero a algunos se les ha olvidado eso se han quedado atrás ¿para qué? para después entrar a la fase de la radio 2.0 en una en donde ya esto se vuelve una total experiencia en donde ya como tú como cliente participas te envuelves ¿sí? en la economía de las ideas cuando ya tú te emocionas ya entraste esa fase creo que la radio tiene esos pasos que seguir y tiene mucho que hacer y trabajar para eso ¿sí? adelante Gert Leonhard un personaje interesante de los últimos tiempos ha pasado más de 25 años en la tecnología y las industrias del entretenimiento tanto en los Estados Unidos como en Europa recientemente en Asia Gert escribe sobre los cambios en el contenido de las compañías de medios de comunicación como las consecuencias de las nuevas tecnologías y la convergencia se ha considerado como futurista actualmente es asesor de Google Facebook y las mejores empresas más importantes de las redes sociales él dice esto los medios deben abrirse a nuevos modelos de negocios ¿qué quiere decir esto? basta de spots ¿sí? la radio se tiene que abrir a otros tipos de comercialización la industria de la música no se ha querido abrir a lo que la gente quiere ellos quieren que la gente consuma lo que ellos hacen ¿y qué les ¿qué pasó? están perdiendo la batalla ¿sí? vean busquen las conferencias de él y se van a dar cuenta de lo interesante que es ¿sí? los nuevos negocios tienen que estar pensados en estar conectados a la red hoy en día nosotros creamos nuestro propio contenido y eso es personalización ¿por qué la radio está perdiendo la batalla? por la falta de personalización los jóvenes ahora prefieren traer su playlist y estar tocando su propia música ellos son sus propios programadores la música ha llegado a entremezclarse entre sí ya no hay esa parte de que grupero pop rock banda si se fijan ¿sí? ¿qué pasa con tribal? son dj's ¿sí? es más ellos nacieron no los trajo una compañía de discos ellos nacieron tocando y fueron ¿qué pasó con Gangnam Style? lo mismo es un éxito viral no es una compañía de de discos entonces nos damos cuenta que la personalización y la interacción es lo importante hoy en día el usuario es el contenido la programación el locutor el que opina es el que importa entonces un dato interesante ¿no? para 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 ponerle para ponerlo en primer plano la interacción es el presente dice él fíjense bien el 80% del tráfico es en video el 80% del tráfico en internet está en video entonces ¿qué está haciendo la radio para impactar y decir aquí estoy veme nada nada ¿y se puede utilizar? por supuesto ahorita estamos transmitiendo en vivo ¿sí? mira con una tecnología básica y lo estamos haciendo dime si la radio no lo puede hacer estuvimos en la entrevista con el buen Arturo con el moncillo youtube este el moncillo youtube el moncillo youtube y entonces ahí en esa entrevista yo hablaba de eso o sea imagínate a un locutor que que en 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 éxtasis vestido a los 70 con una cámara ¿sí? ¿cómo lo verías Catalina? dime ¿eh? te reirías mucho pero atraerías la atención del público ¿por qué no hacerlo? ¿por qué no atreverse? ¿sí? ¿por qué hacer siempre lo mismo? disrupción es la palabra que él dice ¿qué es disrupción? romper paradigmas cambiar por completo los planos pensar diferente adelante muy bien y qué bueno pero te digo fíjense bien visualización yo creo que el proyecto que traen también va por ahí la parte de la visualización entonces no 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 es tan mal fíjense bien pero ¿cómo innovar? hay la lámina que decía decía este Albert Einstein ¿por qué pretendemos hacer tener resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo? entonces yo creo que la radio y los medios de comunicación general y todos los negocios tienen que estar en entrar en un proceso de innovación definitivamente si no nos vamos a quedar muy atrás pero ¿cómo innovar? primero abrirnos a la posibilidad decir ¿qué puede pasar si? ¿qué puede pasar si lo intento? ¿qué puede pasar si lo hago diferente? todo eso yo tengo que decirte en el momento todo eso la verdad te felicito eso es muy buena yo no te lo he hecho grande es que lástima que no estés más gente aquí igual que es el primer contacto igual mañana una semana todo eso cuando recién llegamos nosotros hace dos años y medio yo estuve en México cuatro años estoy aquí fui para la reforma con el Fondo Nacional y por eso ves todos esos contactos que hacemos muy bien yo llegaba a eso en el mercado hace dos años y me dijeron en el radio fui a la radio y les dije a ver vienen cambios yo proponía ¿sabes qué? y no te lo digo con orgullo fuimos los primeros a usar el Twitter y con el Twitter porque no teníamos audiencia aparte y empezamos en AM así es y nadie tenía Twitters entre los periodistas por lo menos de los oficieros así es yo iba mucho a todo el mundo me estaba loco me decía ¿sabes qué me decían? o sea algunos conductores así es es que los oficieros no van a pegar porque es un formato muy de chilangada y la gente aquí lo que necesita es que le abres el teléfono tiempo para otro no ver mira espérame discúlpame la radio es cambiar el uso y los consumidores si tú le das un formato bueno es lo que dijiste ahí pues la gente como es que si no la gente aquí está acostumbrado nada que no a la radio tradicionalista 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 pero no escuchan los conductores no no les pueden decir oye esto nosotros expertos pontifica el micrófono así es la mayoría entonces con nosotros porque estamos creciendo porque escuchamos y vamos a ir escuchando porque planeamos y porque es decir yo no voy a venir creer y me fui y llegué ciertamente faltaba lograr proyecto porque empezamos de cero como todo y todavía no falta así es pero ya traemos curva aprendizaje que bueno y escuchamos en twitter facebook nosotros ahora diseñamos en facebook en twitter traemos acaparado el diario del mercado que bueno porque entendimos y que bueno te digo porque la única manera es arriesgarse la única manera si quieres ya vamos a terminar nos tardamos 5 minutos mira yo sé y en parte me pasó a mí yo empecé a dar entrevistas mira Luis yo te voy a decir algo esto que estoy haciendo primero lo hago lo hago por gusto segundo siento que la era del conocimiento nos ha alcanzado y el conocimiento es para esto para publicarlo para definirlo para agrandarlo y por eso va a estar ahí disponible y vamos a yo voy a dar esta conferencia a los universitarios a los jóvenes y se las voy a regalar ¿por qué? porque lo necesitamos o sea necesitamos entender que necesitamos como mexicanos hacer las cosas diferentes y mejor yo quiero hacer un comentario más que a los jóvenes yo creo que también hay que ver más arriba porque yo me he tomado que como una tendencia generacional que les da mucho miedo arriesgarse así es que creen por lo mismo por la edad y la experiencia que ya traen les da miedo hacer algo nuevo porque creen que ya tienen la fórmula y uno que está en medio de repente y dices oye puedes aprovechar aquí puedes adelantar puedes innovar puedes ser el mejor por ser de los primeros y que la gente empiece a conocer de esa manera pero no se ríes en cualquier medio cualquier concepto nuevo que viene tú lo puedes ver y puedes decir oye esto va a ser un boom va a revolucionar y muchas veces no lo entienden así no le dan oportunidad y atrasan un poquito de evolución si te digo yo voy a buscar los canales porque te digo a mi me costó hacer esto lo que no tienes idea pero ya he hecho ya ahora si vamos a difundirlo y vamos a exponerlo si me permiten terminar te digo 5 minutos y concluimos abrirnos a la posibilidad de mejora no esperar a que el medio cambie agencias clientes el medio ojalá que bueno que mi radio esté cambiando pero el medio va a batallar mucho en aceptar ese cambio puede ser demasiado tarde tanto para la agencia como para el cliente ok no esperar a perder el cliente o el puesto verdad y apoyarse en un tercero sin miedo y sin dudar de la decisión ya para concluir la última lámina por mi parte no puedo dejar de aprovechar en meterles gol y el comercial nosotros estamos aquí para servirles podemos ayudarles a crear sus promociones a medida del cliente si que es esto me tocó en Chihuahua armar una promoción yo trabajaba para mis últimos 10 años en la radio fueron estaciones de AM saben lo que es dificilísimo vender contra la FM entonces entonces que que hicimos muy fácil innovamos creamos promociones hicimos por decir el golazo mundialista era el mundial en aquel tiempo armamos una portería con patrocinadores los cuales llevaban spots llevaban promociones control remoto menciones en vivo etc si las marcas en la portería en una plaza principal y la gente metiendo gol y ganándose productos y televisiones vendimos 100, 200, 300 mil pesos con la promoción los clientes de ahora necesitan ese tipo de estrategias ya no necesitan ya no les llena el spot ya no les llena la mención en otra ocasión subimos un trailer a todos los locutores en un Halloween disfrazados y ahí vamos en la calle con las marcas de los patrocinadores en el trailer entonces esa es la nueva manera de hacer radio esa es la nueva manera de diversificarse y de hacer las cosas distintas ya no podemos seguir vendiendo igual los clientes y ahora imagínense con tanta competencia como le van a hacer para vender si vamos a vender de la misma manera agencias como nos vamos a dedicar nada más a colocar anuncios basta de eso segundo asesoría de aportación de ideas por sesión si tú tienes un cliente si y tú dices sabes que necesito ideas porque aquí ya me enfrasqué si somos muy buenos para crear y para hacer cosas pero necesitamos un tercero apóyanos con gusto igual para ustedes si unirradio radio sea noticieros lo que sea también podemos trabajar con ustedes guiones y producción de radio por qué no ahorita el internet a mí me permite mandar el texto si sabes que julio estrada que un agradecimiento para él que me apoyó con mucha información de la presentación escríbeme unos guiones para este cliente él ha escrito guiones para UDM para clientes grandes si que él nos puede apoyar o sea ya la tecnología está a la mano tengo otro otro amigo que nos hace jingles en Ciudad Juárez si o sea ya no no todo se tiene que hacer aquí señores si o sea me da pena las producciones la vestidura de las estaciones si sonica con dos promocionales nada más al aire que es eso es una vergüenza por una estación de radio una vestidura pobre sencilla mediocre basta de eso necesitamos hacer las cosas mejor producción de jingles comerciales y obviamente la parte de la capacitación y el adiestramiento si de que sirve que las marcas se apuren en llevar a los a los a los a los clientes a los clientes a los negocios si las personas que están ahí no saben atenderlos entonces es un complemento importante si necesitamos mejorar esa parte en el mocillo gracias a Dios cervecería Cotemo Montezuma el imparcial y algunos otros clientes nos están apoyando le hemos capacitado más de 500 personas a cervecería el año pasado y vamos por este año en el segundo contrato entonces estamos a sus órdenes lo que se les ofrezca vamos a la última lámina agradecimientos al licenciado Julio Estrada de Centro de Capacitación e Innovación de Monterrey a Francisco Torres Dirección de Programación de Radio Alegría y a Antonio Guerrero Hilton programador de 91X una estación de éxitos Oldies entonces por mi parte es todo si quieren hacer algunas preguntas o alguna duda pues con gusto lo platicamos un poco que te felicito la verdad eso es un un padrón muy amplio que bueno que haya vosotros a mí me trata con la negociación autocrítica de las cosas bien es todo ese problema de error nosotros porque todos lo hemos descrevido pasado eso desde dos años en el periódico abrir mercado cuando aquí me lo hicieron leer periódicos y sigue siendo en algunas partes si entonces no créeme a mí he tratado tocar picar piedra y todavía me falta es decir porque los públicos se ganan se captivan pero sabes que si he creído y me he comprobado si tú ofreces un producto se vende y crece y extra no hay que tener el medio de cambio y creo que estamos con la oportunidad ya viste el carro es el carro le voy a decir cuando bajen mi tarjeta lo voy a decir cuando ven es el radio para presentar perfecto ok muy bien gracias Luis te agradezco mucho no a ti con permiso algún comentario Catalina algún comentario Dago o sea que te aprecio un callo pero no 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 es que me quedo yo pensando está bien como concepto la fotografía la entendemos la analizamos pero uno particularmente como locutor al subirse a un barco que no pidió subir como las cables que la Z ha tenido y muchos más no nada más tú muchos otros entonces independientemente de que perdón por la frase coloquial el perico tiene que ser verde donde quiera que esté como tenemos que hacer nuestro trabajo cuando la radio ya está muchísimo más enfocada hacia hacia dónde va nuestro trabajo en particular yo creo que insisto el locutor tiene un gran reto aprender a ser versátil aprender todos tenemos que adaptarnos a los cambios si porque porque los cambios se dan y así son o sea las crisis así nos obligan además ya lo dijo Albert Einstein en las crisis lo único que nos hacen es crecer no es no es no es para ponernos histéricos y para caer en un caos al contrario las crisis son para mejorarnos yo creo que los locutores de Z93 tienen un gran reto aprender a ser locutores más 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 tranquilos con voces un poquito más o sea tienen que entender que ya no es una estación juvenil pero por ejemplo en lo que es sexo sin guerra ajá muy posicionado es de los mujeres programas o todo el mundo nos gusta ajá y aunque haya cambiado el perfil de la radio dice van a sacrificar no estoy de acuerdo no 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 pero pero yo estoy si en esas dos horas tocas un poquito de música más juvenil perfecto lo entiendo me explico a eso me refiero con la versatilidad por los personajes yo lo entiendo te digo la radio está llena de todo de personajes de música pero entonces si el programa es un éxito si el concepto es un éxito adapta tu programación un poquito nada más ajustala si y verás como entonces el auditorio lo mejora pero si si estás tocando a canciones muy muy baladitas y entonces tu 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 programa y tu concepto es diferente pues ahí es donde choca si y yo entiendo yo entiendo que no pidieron ustedes subirse a ese barco pero sin embargo es cuestión y por eso lo pongo ahí es cuestión de negociar es cuestión de ir con el director y decir sabes que siento que esto y esto y esto y y y luchar por eso o sea ustedes creen que es fácil hacer esto no lo es sin embargo es ir contra corriente y es tratar de hacer las cosas mejor porque tenemos que aprender a hacer las cosas mejor algo que está siendo la máxima que yo lo traté de aplicar un poco de manera un poco diferente para evitar esa sensación de una carga enorme de comercial ellos ponían sellos en medio de su corte comercial y daba la impresión de que ya iba a empezar la música se te hacía como que no graba tanto el corte comercial estratégicamente hablando pudiera tener éxito si lo tiene igual el cortar y el que tú digas algo que no sé qué y ahorita regresan o sea que tú intervengas y puedas hacer que capture la atención del público el corte continúe o sea hay infinidad de cosas que se pueden hacer si es cuestión de echarle coco y pensar y hacerlas y proponerlas si necesitas la máxima que uno tiene interacción un interacción y como lo escuchas son un nuevo a mí en lo que sabes me aburra interacción de interacción dos con 20 yo tengo un reloj que me hice dos con 20 o sea o sea te digo hay muchas cosas que trabajar hay muchas cosas que hacer pero por eso insisto mucho en el trabajo en equipo o sea ya no es nada más opción cuando yo armé la picuda en el en el 2001 no en Chihuahua junté a todos los locutores no no bueno junté a todos los locutores que me dieron los locutores eran pura basura puro desecho de veras o sea no me refiero a basura humana me refiero a desecho de las estaciones porque nadie los quería eran los locos eran los los que nadie quiso yo los junté a todos les expliqué el concepto y les dije saben que así que programa quieres este y este y este me gusta a ver si lo modificamos así y lo metemos así y lo acomodamos así y lo mejoramos la idea de él entonces hicimos una estación en donde cada quien se sentía a gusto con su proyecto y se sentían parte del proyecto si obviamente eso al momento de que tú abres el micrófono se siente si Jorge Barranco no se siente en la estación no se siente a gusto se nota se escucha no estaba no estaba vigente no estaba vigente así es entonces por eso te digo cuando yo cuando yo armé esa estación la armamos juntos no fue un proyecto que yo dije así se va a hacer y órale porque lo único que haría era incomodar a la gente entonces cuando la armamos y la presentamos la presentamos en un hotel como una sesión como esta hicimos un jingle de presentación los chavos cantaron y bailaron la presentación a la fecha todavía me buscan y me dicen oye felicidades gran proyecto todavía me acuerdo muy buen muy buen proyecto muy bien hecho todavía me preguntan y la ticuda nos fuimos y nos paramos adelante de las estaciones en frente de multimedios en frente de las estaciones con la camioneta como diciéndoles aquí estamos y que éramos una estación totalmente irreverente en el 2000 en Chihuahua capital persinados olvídate era una grosería eso sin embargo la gente empezó a cambiar las estaciones y eso que era se movió del lugar 18 al noveno al octavo entonces de que se puede se puede es cuestión de hacerlo juntos o sea te digo ya la radio tiene que trabajar en conjunto el departamento siempre hay una división muy marcada entre el director artístico y ventas todo este para allá y el vende ventas todo este para allá eso se tiene que acabar si no los patrocinadores van a dejar de confiar en la radio entonces tenemos un gran reto en esa parte entonces yo les agradezco mucho su asistencia y pues ojalá ojalá que se hayan quedado a gusto con la plática y de veras estamos a sus órdenes para cualquier cosa una última pregunta ya nada más bajo la fotografía que vemos en este momento obviamente va a haber estaciones que van a despluntar más que otras ¿cuál sería su predicción de cuáles podrían quedar a los barrios? a ver ponme la lámina de las estaciones mira creo que más bien nos vamos por segmentos si quieres donde están los monitos mira vamos ahí para atrás vamos a empezar con los chavos yo creo que ahí la caliente para mí ha marcado la diferencia de liderazgo la mejor siempre están muy parejas la mejor y la caliente pero creo que la 97 y más con Beto el Bandido más si les va a meter un buen susto un buen susto la radio muchachos ya no debe competir por el rating para mí la radio debe competir con los segmentos y los nichos creo que hizo falta estaciones con conceptos diferentes imagínate una estación Dinamo pum puro ritmo pum 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 puro para arriba que capture nada más ese nicho imagínate otra estación con otro nicho otra estación con otro nicho en lugar de estar compitiendo todos por el mismo o sea creo que 17 son suficientes aparte las agencias de publicidad están buscando nichos no están buscando masas si entonces y eso lo demuestra con el BTL o sea porque estar decayendo los medios radio prensa y televisión porque el BTL está llegando a los nichos y a los segmentos por eso entonces yo creo que aquí esta es la que puede y si tiene el potencial para 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 subirse al liderato adelante para arriba aquí pues pues que puedo decir o sea máxima es el se va a quedar con los muchachos nada más no hay otra opción y eso que si hace bien las cosas porque la verdad es que las tablets y los smartphones se están llevando al mercado joven si viene la digital ok entonces digital creo que le puede meter un buen susto porque te digo trae inglés y español y ellos nomás se fueron con el inglés se fueron con la finta no sé por qué hicieron eso yo me hubiera quedado con español y inglés la verdad porque te digo o sea todo el mundo escuchamos a Shakira todo el mundo escuchamos a Maná todo el mundo escuchamos ese ese género y lo sacaron por completo se paniquearon o sea exactamente pero te digo si siento que hizo falta conceptos locales o sea que no que no nada más nos aventaran a la invasora a digital o sea lo nacional creo que se puede hacer mucho con conceptos locales mándenlo ok entonces pues ahí está muy claro aquí aquí sí va a estar buena la cosa creo yo que éxtasis es 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 el fuerte competidor de estereocina ese es son man ahí yo por ejemplo no estereocina entonces si te has fijado también no estoy hablando de noticias no estoy hablando de música el mercado el mercado de Hermosillo las personas son muy yo soy de esta y aquí o sea es muy localista es muy tradicionalista sí entonces yo digo que en la que va a seguir el número uno es este yo siento ¿por qué? porque fue la primera FM en Hermosillo y la gente dice yo sabes ¿sabes qué le veo? siento que fue un error sacar el español no debieron haber sacado el español o sea la gente ya conocía estereocina por esa mezcla de toda esa música o sea siento que cuando le quita el español se puso a competir con todos los demás si no le hubiera quitado el español mira se hubiera quedado solita como el único en inglés español mercado adulto así se hubiera quedado solita sin competencia yo lo digo por el cuadrante para mí el cuadrante es aunque haya 17 estaciones el mismo cuadrante para mí la que es la caliente la remol la z la 94 la 96 ¿no es por la novedad? sí no no hay mucha gente que sabe que la 105.1 es la raza sí y que todavía que jamás ha escuchado la raza entonces yo digo por eso que se va a quedar en su misma estación siempre escucha porque sabe que la porque anteriormente la raza era la picúa siempre ha sido de música grufera sí entiendo o sea lo que yo te quiero decir es que dentro de la gama de los radioescuchas existe un auditorio que siempre es fiel un auditorio que siempre se está moviendo ¿sí? y otro auditorio que en realidad pues a veces te escucha y a veces no este o no es tan radiero yo siento que los fieles de estereo sí lo van a se van a quedar pero siento que muchos que escuchaban música en español en estereo 100 se van a cambiar se van a ir a la Z o se van a ir a otras opciones a Sin Límites pudiera ser por eso pongo a Sin Límites porque Sin Límites también viene a pegar pero creo yo que el contendiente más fuerte viene a ser Éxtasis aunque Sónica con todas sus deficiencias ¿sí? ahí la lleva o sea con todas sus o sea yo preferiría a Sónica quitarle los locutores cállalos mejor ponles pura música y con eso tienen la estación bien feliz pero te digo siento que también el auditorio de Hermosillo no está acostumbrado a buenas vestiduras no está acostumbrado a buenas producciones pero en el momento en que alguien saque todo eso olvídate una estación con jingles con frescura con cuñas con promos arrasa porque arrasa porque para eso es la vestidura entonces yo creo que aquí se pone así aquí ay se pone buena la cosa mande porque aquí estas tres o sea desde él yo la veo un poquito fuera porque es más de noticias pero lo que es amor Z y Sin Límites están las tres en posibilidades o sea Sin Límites a mí me sorprendió porque su concepto de música o sea por ejemplo a mí a mí ya de cuarenta y tantos si me gusta de repente digo a ver vamos a ponerle ándale mira esa rola o sea te hace recordar y la buscas la estación cuando tienes ganas de sentirte de esa manera y luego de repente te regresas a lo de tu gusto normal pero si tiene un buen un buen tiene buen mercado y me gusta la estación te digo siento que hay un hueco en producción en todas las estaciones no tienen una buena vestidura potente fuerte así que tú digas arrasadora les falta mucho y por último ya verdad sí entonces pues eso así lo veo yo así está la cosa vamos a ver cómo se comportan ojalá que para las agencias les sirva un poquito esta información yo les voy a mandar el pdf ¿sí? para que ustedes lo tengan me dejan sus correos bueno ya lo tengo ¿verdad? pero si ustedes me dejan sus correos les mando la presentación y pues de verdad les agradezco que estén aquí y pues ojalá que nos veamos próximamente en otra conferencia ok gracias gracias